Atención, porque nos enfrentamos a una ralentización económica muy importante y a un periodo de destrucción monetaria que no va a tener precedentes. Por lo tanto, es muy importante estar preparados. Prepárate, porque lo que viene es muy, muy importante. Vamos a analizar algunos gráficos y en este primer gráfico cortesía de JP Morgan lo que vemos es cómo nos estamos acercando a una recesión en Estados Unidos. Bien, ¿por qué nos importa la posibilidad de una recesión en Estados Unidos? Número uno, porque Estados Unidos está ya en lo que es una recesión del sector privado. Lo hemos visto en muchos indicadores económicos, la confianza del consumidor, los datos de la Universidad de Michigan, los datos de lo que son los PMIs, adicionalmente la pérdida de poder adquisitivo de las familias y el empeoramiento del tejido empresarial de las pequeñas y medianas empresas. Se está notando ya en los datos de empleo. Y ojo, ¿por qué viene algo importante? Porque esto está ocurriendo en medio de un gigantesco estímulo fiscal con un gobierno que está ya cerca de los 2 billones de dólares de déficit en el año 2024. Toma economía robusta. Vamos al siguiente gráfico porque es muy importante entender esa debilidad del mercado laboral. Claro, los que son ciudadanos españoles o ciudadanos de otros países, pues les parecerá que Estados Unidos va como un tiro. Pero fijaos, los datos de desempleo ya muestran que el desempleo está a máximos de tres años. Y eso con una enorme fortaleza del crecimiento económico gracias a la producción de petróleo. Hablaremos de ello. Estados Unidos ya produce 14 millones de barriles al día. Y con el gigantesco disfraz del déficit público que lo que hace es intentar crear mayor empleo público. Porque en esto hay casi 50.000 empleos públicos mensuales. Importante, ¿por qué? Porque el dato de la participación laboral, el empleo con respecto a la población, el desempleo y también los salarios reales, que son los que importan, reflejan la debilidad de ese Bidenomics, ese Harrisnomics o Kamalanomics, como lo quieran llamar, que está haciendo un auténtico fracaso para los norteamericanos. Vamos al siguiente gráfico que nos muestra esa debilidad. Fijaos el debilitamiento de los índices de gestores de compras, los PMIs. De acuerdo, tanto el manufacturero como el de servicios. Es un debilitamiento brutal desde el año 2021. Y es importante entenderlo porque la administración de Harris y Biden llegó en enero de 2021. No tuvo que sufrir ningún tipo de impacto del COVID, etc. De hecho, desde el año 2021 ya se incorpora con un crecimiento aparentemente robusto. Empeoramiento generalizado del sector manufacturero, ojo, pero también del de servicios. Vamos al siguiente porque me parece que es muy relevante, que es que no podemos olvidar que estos gobiernos nos han dicho que la inflación es por culpa de las materias primas. Toma ya, materias primas y petróleo. Ahí tenéis la evidencia de la falacia de que la inflación es por culpa de las materias primas. Porque si fuera por culpa de las materias primas, mis queridos amigos, hoy no tendríamos la inflación al dos y pico por ciento anualizado, es decir, una inflación acumulada del 20%, sino que tendríamos la inflación en negativo, mis queridos amigos, porque las materias primas se han dado la vuelta completamente. Entre otras cosas, gracias a que Estados Unidos produce 14 millones de barriles al día, el efecto en el petróleo es muy importante. Es decir, tenemos inflación persistente a pesar de que las materias primas y la tecnología funcionan como elementos de desinflación. Imagínate lo que sería la inflación si los gobiernos tuvieran el control de la economía todavía más. Atención a ese dato. Vamos al siguiente gráfico que nos muestra la evidencia de lo que refleja el mercado. Veréis, miréis. El mercado lo que nos muestra es que hay una corrección a corto plazo, corrección a corto plazo en la que el oro se presenta como el gran activo que nos da cierto nivel de mantenimiento del poder adquisitivo y nos da, además, un colchón ante la volatilidad del mercado. Pero lo que te demuestra son dos cosas adicionales. La bolsa europea y la bolsa global no funcionan como elementos defensivos en periodos de corrección. Si vamos a un periodo más largo, como veréis en el próximo gráfico, en este próximo gráfico veréis por qué es tan importante tener en cuenta esos periodos de corrección para invertir a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que nos está demostrando este gráfico es que merece la pena tener oro para que te genere cierto control de la volatilidad y cierta rentabilidad en periodos más complejos. Lo que nos demuestra este gráfico también es que la bolsa norteamericana lo hace mucho mejor que la europea y que la global. Y lo que nos demuestra es que los periodos de corrección son importantes para tomar posiciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista el destrozo monetario que vamos a vivir en los próximos años y el destrozo monetario que reflejan ya las bolsas. Es decir, las bolsas están reflejando lo que es la pérdida del poder adquisitivo de las monedas por imprimir constantemente dinero. Como lo que viene es mucho más, tenemos que ser conscientes de por qué hay que continuar invertido. Vamos al siguiente gráfico que nos explica la primera parte. Los tipos de interés, tipos de interés, tipos de interés, tipos de interés. Todo eso es lo que la gente está todo el día hablando. Pero los tipos de interés no son todo. De hecho, los tipos de interés son una herramienta que permite a los estados continuar aumentando sus desequilibrios fiscales a un coste menor. De hecho, no son una herramienta para fortalecer la economía, sino para fortalecer la capacidad de los estados de endeudarse. Ojo con eso. Y ya hemos visto que la deuda pública se ha ido a niveles récord. Por lo tanto, en los próximos meses lo que vamos a ver es, después de las bajadas de tipos, más inyecciones monetarias. ¿Qué es lo que significa todo esto? Pérdida del poder adquisitivo de las monedas. Destrucción monetaria sin precedentes para intentar disfrazar los desequilibrios acumulados durante los últimos años. Es muy probable que todas estas bajadas de tipos que estima el consenso de Bloomberg no se den, pero lo más importante no son las bajadas de tipos. Lo más importante para el mercado y para todos vosotros es daros cuenta que el agujero fiscal y el destrozo económico que se ha llevado a cabo en los últimos años, aumentando brutalmente los desequilibrios de los estados, aumentando el déficit, tirando de déficit y de deuda en periodo de crecimiento y además aumentando los impuestos, lo que va a ocurrir en los próximos meses es que los bancos centrales van a volver a introducir el exceso monetario a máximos, como siempre. Por lo tanto, la manera de prepararse es invirtiendo. ¡Seguid defendiendo la libertad! ¡Gracias!